Hola amigos, otro domingo más dispuesto a pasarlo trabajando. No hay descanso, no hay tregua hasta tumbar a este régimen opresor que nos lleva destrozando la vida tantas décadas. Digan lo que digan en el Congreso. Realmente es que no estoy ni siguiendo lo que dicen en el Congreso. No me interesa. Son mentiras. Son el pasado. Nos interesa el futuro. Y de eso quiero hablar. Mira, una de las cosas que más me sorprende cuando me atacan, porque me atacan con todo, es cuando me atacan por poner fechas. Fijaros la importancia que tiene poner fechas. Imagínate que eres un muchacho o una muchacha. Vamos a poner un ejemplo para centrarnos. Es un ejemplo. Eres un muchacho que te quieres casar con una jevita que te gusta muchísimo tal y cual. Entonces, una cosa es decir, me quiero casar. Y otra cosa es cuando a tus amigos les dices, me voy a casar. Es decir, una cosa es la voluntad y otra cosa es cuando ya la decisión es firme. Que es lo mismo de quiero la libertad de Cuba o voy a lograr la libertad para Cuba. Son dos cosas distintas. Si tú le dices a tus amigos, me quiero casar. Ay, qué bien, con qué jevita, así, muy mona, tal, no sé qué. Bien, bien, bien. Ahora, si tú le dices a tus amigos, me voy a casar con Elisita, lo primero que te van a decir los amigos es, ¿cuándo? ¿Por qué? Porque si tienes una decisión firme, lo primero que tienes que hacer es poner una fecha. ¿Cómo vas a organizar una boda si no empiezas por poner la fecha? Hay que ajustar el oficiante, hay que ajustar el sitio en que esté libre ese día, hay que redactar las invitaciones con una fecha, hay que contratar las flores, la música, etcétera, etcétera. Ahora, tienes que tener toda la organización en función a la base principal, que es la fecha. Si tú dices, me quiero casar, vale, pero si dices, me voy a casar, necesitas poner una fecha. Entonces, ¿por qué me critican cuando pongo fechas? Porque no tienen la intención de lograr la libertad, solamente quieren la libertad o decir que quieren la libertad para vivir del cuento. Porque si tú quieres la libertad, realmente, y te planificas para lograrlo, necesitas una fecha, porque todo gira en función de los tiempos. ¿Entendéis? Por eso, yo detecto rápidamente a los cuentistas. Quieren la libertad o hablan de que quieren la libertad sin un plan. El plan requiere fechas, porque todo gira para la organización en función de las fechas. Para mí es facilísimo detectar cuentistas. Vamos a ver. Nosotros, como os digo, sí tenemos una fecha. Tenemos varias fechas, porque es un procedimiento secuencial, es un proceso secuencial, que va quemando etapas. Una de las cosas que los que ahora me llaman timador, farsante, estafador, mentiroso, etcétera, etcétera, me van a llamar después, porque, claro, son personas que no están capacitadas para lograr nada. Sus únicas capacidades es tratar de rebajar al que destaca, ya que ellos son incapaces de destacar. Entonces, tratar, puro comunismo, ¿eh? Esto es puro comunismo. Es decir, igualemos a todos para abajo, porque somos incapaces de lograr nada de valía. Ellos tienen metido el comunismo en la cabeza y dicen, como nosotros no valemos para nada, tratemos de bajar para abajo al que destaque, porque si no nos vamos a quedar más evidencia en nuestra torpeza y en nuestra inutilidad, ¿no? Entonces, los que ahora me llaman farsante, después me llevarán usurpador. Bueno, ah, es un usurpador, ¿cómo es que ahora está en la isla organizando la reconstrucción? ¿Quién le ha dicho que manda él? Bueno, pues mirad, para dejar de ser usurpador hay que ser previsor. Y ahora os voy a decir por qué yo nunca seré usurpador más allá de los comentarios envidiosos de los que nunca lograrán ni lograron nada. Yo voy a dejar de ser usurpador porque yo voy a tener un respaldo judicial desde el 28 de mayo, que se va a redactar la sentencia y que después se va a trasladar a las partes en los tres primeros días hábiles, de forma que la tendré en mi poder el día 3 de junio para poderla presentar en la transmisión ya anunciada del 4 de junio, donde tengo el respaldo judicial para administrar 210.000 millones de dólares para la reconstrucción. Luego, ya tengo un respaldo judicial. Después de que hagamos público en la transmisión larga del 4 de junio los planes de reconstrucción y todo lo que he prometido probar, van a irse haciendo progresivamente públicos los diferentes respaldos internacionales. Ya tendré entonces el respaldo judicial en base al fallo emitido el 28 de mayo, que es trasladado a las partes el 3 de junio y que presentaremos de manera aprobatoria el 4 de junio. Y a partir de la transmisión se sumará al respaldo judicial el respaldo internacional progresivo. Hasta llegar al 31 de julio, donde el régimen saliente nos otorgará el tercer respaldo cuando ceda el poder a quienes hemos sabido llevar el procedimiento hasta la victoria. Es decir, el régimen saliente nos reconocerá como el nuevo poder establecido en Cuba. Los organismos, instituciones y gobiernos norteamericanos de todos los lados nos irán progresivamente desde las pruebas del 4 de junio respaldando internacionalmente y tendremos los diferentes respaldos judiciales, incluido el que más me interesa de todos, porque es el más gordo, el más importante de todos, que es el que se redacta con fecha 28 de mayo y se trasladará a partes para tenerla delante del 3 y presentarlo el 4. Luego eso no es usurpación. Otra cosa distinta es que los que quieren recoger mangos bajitos me llamen usurpador, pero bueno, si no me ha interesado ni me ha importado que me llame falsificador, farsante, timador, estafador y todas estas cosas, tampoco me va a interesar que me llamen usurpador. Yo sé que tengo respaldo judicial, yo sé que tengo respaldo internacional y yo sé que me ha sido internacionalmente en derecho transmitido el poder del régimen vencido, sometido y saliente. Eso es lo importante. El otro día alguien me recordaba que yo hablé de ser administrador general de la República y esto va a ser algo que va a estar respaldado por todo lo que he explicado hasta ahora y de esta forma vamos a poder implementar los equipos de reconstrucción con los 210.000 millones recuperados más en este momento otros 90.000 millones que tenemos a sumar de sociedades no contaminadas por negocios anteriores con el comunismo y en participar en la reconstrucción. Entonces nosotros el día 31 cuando el régimen saliente reconozca nuestra categoría de poder tomamos el control. Y entonces a lo que es la Administración General de la República le sumaremos la presidencia de la Asamblea Nacional. Mira, ¿por qué precisamente la presidencia de la Asamblea Nacional? Pues mira, porque lo más importante para nosotros es reconstruir Cuba cuanto antes y para eso necesitamos tomar medidas legislativas que responden legalmente cada una de nuestras actuaciones futuras e inmediatas en la isla. Mira, para las medidas de reconstrucción tenemos que tener en cuenta cosas importantísimas, urgentísimas, que al pueblo le importan. Luego hablaremos de las que al pueblo no le importan. Pero a las que al pueblo le importan. Al pueblo le importa que haya abastecimiento. Y para que haya abastecimiento en las tiendas hay que modificar toda la legislación que lo impide. Para desarrollar un tejido empresarial hay que empezar a crear, lo pongo como ejemplo, mercados paramayoristas con precios competitivos que dejen margen de actuación. Hay que fortalecer la moneda de uso, la moneda de cobro y la moneda de uso para que la gente no tenga que estar dependiendo del exterior, los que pueden. Hay que dictar medidas sobre la pandemia inmediatas. Si lo que hay, hay, hay que crear el calendario de vacunación inmediato y con garantías. Y lo que no haya, lo que falte, hay que traerlo para Cuba inmediatamente, cueste lo que cueste, yendo a subastas en los mercados que sean, para garantizar la tranquilidad de la población. Lo que vuelvo a repetir, porque ya lo he dicho antes, no significa que obliguemos a nadie a vacunarse, el que quiere se vacuna y el que no, no, pero el que quiera vacunarse tiene que poder vacunarse en 24 horas y con garantías. Tenemos que crear un poder judicial para poder hacer pagar judicialmente, penalmente, a todos los culpables, pero mientras tanto, hay que fortalecer una serie de tribunales que den capacidad de arrestos preventivos, porque no pueden estar por las calles los esbirros y los lacayos que tanto daño han hecho conviviendo con vecinos hasta entonces sometidos. Todas estas cosas son decisiones legislativas que tenemos que tomar con carácter inmediato y que son solamente ejemplos. Y mientras vamos reconstruyendo con 3.000 equipos dispuestos desde el 1 de agosto, vamos a ir desarrollando una nueva ley electoral, que esta es otra. Una cosa es que nosotros, como libertadores después de un plan, vuelvo a repetir la diferencia entre me quiero casar y nos vamos a casar, por eso pongo fechas, nosotros que tenemos este trabajo hecho más allá del deseo, etéreo, que tienen otros, tenemos el plan de reconstrucción y en ese plan de reconstrucción que toca todos los puntos está el punto de reconstrucción política. Y claro que vamos a desarrollar una ley electoral donde pueda elegir y ser elegido cualquier cubano sin las limitaciones arbitrarias del régimen, claro que sí. Y además van a poder votar desde cualquier punto del mundo, para lo que también estamos desarrollando representaciones por todo el mundo, claro que sí. Y en el momento en que haya la capacidad de desarrollar las elecciones generales, presidenciales con todas las garantías, se harán. Y entonces, entonces se elegirá presidente y se conformará entonces una nueva asamblea ya democrática en base a la proporción de votos que cada una de las organizaciones y partidos presentadas a las elecciones haya tenido. Y esa asamblea legislativa creada a partir de la proporción de los votos en las primeras elecciones libres se convertirá en constituyente. Y entonces esos diputados elegidos democráticamente serán voz, serán depositarios de la voluntad soberana del pueblo. Y en base a eso se convertirán en constituyentes y decidirán cuál va a ser la norma de normas, la norma fundamental, la ley de leyes, lo que va a ser el marco de toda la legislación futura en libertad, la constitución. Y se decidirá si esa constitución viene de la reposición de la del 40, si se crea una nueva, si se modifica la del 40 y se toma la decisión que sea en base a los representantes elegidos libremente por el pueblo, que son los depositarios de la voluntad libre y soberana del pueblo. Bueno, defender este procedimiento legal no tiene nada que ver, porque esto es lo que defiendo, con negarme a dejar coger mangos bajitos a determinados tipos que no han hecho absolutamente nada por lograr la libertad y que quieren que todo este trabajo extenuante que les sea regalado en función de no sé qué interpretación para arrogarse el gobierno de millones de cubanos que no les conocen. Son dos cosas distintas. Defiendo un proceso constitucional dentro de un procedimiento legal perfectamente legitimado para que el depositante del poder soberano del pueblo, en base a sus representantes elegidos y convertidos en parlamentarios a partir de la proporción de las elecciones generales y libres, decidan libremente sobre qué ley o bajo qué ley arbitrar el tejido legislativo, más allá de la legislación urgente que necesitamos tener operativa desde el 1 de agosto. Eso es derecho constitucional. Cuando alguien dice, no, 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 ahora, mango bajitos, eso es una interpretación de arribistas que yo ya les digo como abogado, ellos tendrán abogados si son un gobierno o no sé qué, que vayan a los tribunales para subvertir todo el respaldo judicial, todo el respaldo internacional que vamos a tener a la hora de implementar lo que nos hemos ganado. Porque mientras ellos se querían casar, nosotros decidimos casarnos y le pusimos fecha a la boda. Un abrazo.